Aquí con el arquitecto Federico de Rosso. Fede, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Cuántas cosas buenas salen, diréame? Sí, sí, las uniones. Fede, vamos a hablar del Teatro Municipal General San Martín. Sí, una gran noticia para todos los que nos gusta el arte y la arquitectura. Reabre sus puertas el Teatro Municipal General San Martín después de... ¿Cuánto tiempo? No sé, casi cuatro años de que está cerrado. Ya, imaginate que en la gestión de Hernán Lombardi como Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, en 2013 cerró sus puertas para hacer una especie de refacciones mínimas que después empezó a dar cuenta que era más complicado, más complicado, más complicado. Bueno, acá tenemos, ¿ves? Bueno, fue motivo de manifestaciones, reclamos. Recordemos que está sobre la calle Sarmiento, ¿no? Este está sobre la calle... No, el Teatro Municipal General San Martín está sobre la calle Corrientes. Corrientes. Es emblemático, existe desde el año 1960, el 25 de mayo de 1960 se inauguró. Desde el Centro Cultural. Claro, y atrás se hizo el Centro Cultural 10 años después. Bueno, esto que les estaba contando, que finalmente la nueva gestión se dio cuenta de que había un avance del 20% nada más, entonces dijeron, bueno, vamos a ir por una renovación integral. Se renovaron instalaciones generales, todas las partes de oficinas, las salas, los halles, digamos, los foyeres de la salida de las salas. Entonces, como son muchos metros cuadrados, realmente, para el que no lo sabe, el Teatro Municipal General San Martín es una obra maestra de la arquitectura moderna argentina e internacional. Porque, como dice un arquitecto con el que yo trabajé, es un edificio extraordinario hecho con materiales ordinarios. Claro. Lo cual es muy difícil de lograr. Es difícil de lograr y que creen bien. Claro, porque en esta época, en 1954, cuando se hizo el concurso, la Argentina no importaba prácticamente nada del mundo. Todos lo fabricábamos acá. Entonces, bueno, eran como sistemas simples de carpinterías, abertura, baranda, escalera, hormigón. Y el edificio tiene unos espacios realmente increíbles y lo más complicado, que yo les recomiendo a todos, cuando ahora, cuando reabra, fíjense cómo está hecho el depósito. Digamos, esto es el hall central, hasta hace unos meses, que estaba lleno de materiales, operarios. Acá ya todo cerrado. Lo que veíamos antes era cuando se empezó a cerrar, se cerraba parcialmente, ¿no? Claro, sí. Se podían seguir haciendo algunas cosas. Claro, pero llegó un punto que ya cuando encargaron la sala, ya no se podía hacer más nada. Lo cual, obviamente, se suspendieron. Después, seguramente, Susana Reynoso, el 24 de mayo, nos va a contar cuáles son las actividades y los programas. Pero, realmente, fue un parate muy importante para la cultura, digamos. Para el mundo cultural. Para el mundo cultural. Además, gran parte del mundo cultural pasa por el teatro. Claro, porque son instalaciones gigantes. Fíjense, digamos, así era en el 60 y en el 2017, todo restaurado. Con, bueno, incluso carpinterías nuevas, de última generación. Y, bueno, yo otra cosa que quería comentarles es que es muy... Lo que lo destaca al Teatro General San Martín de otros teatros es que es una articulación muy compleja en el proyecto porque tiene un edificio de oficinas de nueve pisos montado, ¿sí? Sobre, digamos, a la calle Corrientes y por detrás tiene las salas apiladas. La sala Casa Cuberta, la sala Martín Coronado. Sí. Entonces, lo que se llama el programa de oficinas y teatro, donde funciona la dirección general de cultura, por ejemplo, es realmente de una maestría la articulación entre una pieza edificio clásico con salas de teatro, que es realmente, bueno, obra de Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz, que fue una sociedad muy exitosa para este edificio. ¿Así esta obra? Así, recupera su esplendor la sala Martín Coronado y va a avanzar mucho en tecnología, en audio. Una de las salas más grandes del país. Sí, 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 realmente. Bueno, el Gran Rex y ahora también la Ballena Azul. Fíjense, acá se ve esto que yo les digo. El edificio de nueve pisos está adelante, ¿sí? Por detrás está toda la zona de las salas, que fíjense que arriba de la sala no hay nada. Sí. Porque la sala está pensada con los techos y la acústica, que no, digamos, que está totalmente aislada. No tiene que haber nada arriba. No tiene que haber nada arriba porque la vibración podría cambiar las cosas. Y bueno, y atrás, fíjense, detrás del escenario, toda esta caja vacía que hay, que es una caja vertical muy grande, es donde suben y bajan los escenarios. Claro. O sea que hay un edificio adelante de nueve pisos, una sala en el medio y un edificio atrás, que es la que tiene la pared naranja, que guarda todos los mecanismos adentro para que suben y bajen las escenografías. Es realmente un lujo total este edificio. Qué lindo. Así que si lo pueden ir a ver y aparte... Qué lindo era conocer toda esa parte, ¿no? No, es espectacular. Tras bambalinas. Sí, sí. Lo que hay tras bambalinas, esto de subir y bajar escenario, ¿no? Aparte hay algo que es muy interesante, que el hall de la planta, de la Casa Cuberta y de la Martín Coronado dan a la calle. Entonces lo que logra Mario Roberto Álvarez es hacer una escena social con el hecho teatral, porque todos vemos cuando salen desde la calle Corrientes a los espectadores. Reinauguración oficial para el día, dijiste, de mayo. El 24 de mayo, con el 25 es feriado, digamos, se recibe el 25 de mayo con una reapertura. Gran Instagram, seguramente. Susana Reynoso nos va a venir a hablar de con qué va a abrir en cartelera el Teatro Municipal General San Martín. Gracias, Fede. Gracias a ustedes.